Muy buenos días a todos. Hoy se cumplen 40 días de la detención arbitraria de Henry Alviares y de Ignora Hernández. Bajo las circunstancias que violan derechos humanos que hemos denunciado a lo largo de todo este tiempo, en las que ustedes han sido testigos, como dos personas fueron objeto, no solamente de una detención arbitraria, sino de una detención arbitraria. Posteriormente tuvimos que denunciar estos hechos violatorios a las garantías constitucionales inherentes a la persona humana de estos dos ciudadanos, para que entonces se produjera, luego de más de ocho días, una llamada, porque sí sabíamos quiénes se lo habían llevado. Teníamos noción de dónde estaban. Sin embargo, consuetudinariamente había sido negado la información, tanto en tribunales como en los sitios de reclusión, en donde supuestamente se deberían haber encontrado a estas personas. Esto ocasionó que se materializara la violación que hemos denunciado reiteradamente ante ustedes. Hoy, ese limbo en el que se encontraban ellos no ha variado mucho. Ahora sabemos quiénes se lo llevaron, sabemos dónde están, pero inexplicablemente, inclusive posterior a las denuncias que presentamos ante la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, Dignora y Henry Alviares permanecen aislados de sus familiares y de sus abogados de confianza. Ha sido imposible la juramentación como sus defensores de confianza en el tribunal y, por supuesto, también lo ha sido el tener acceso a ellos. Ha sido completamente no viable el verlos personalmente en el sitio de reclusión, lo cual, por cierto, no es un favor, es un derecho constitucional que tiene que ser respetado. Las personas desde el primer momento de la detención, independientemente de cuáles sean los motivos o lo que se aduce acerca de esas detenciones arbitrarias, tienen derecho a ser representados, tienen derecho a tener contacto con su familia y con sus abogados de confianza. Y hoy, a 40 días después de esta situación, eso no ha sido posible. Entonces, queremos hacer alerta pública de esta situación, por cuanto es absolutamente intolerable el que estas personas permanezcan a 40 días aislados de su familia y de sus abogados. Doctor, estas personas que fueron detenidas en las últimas horas, Oscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez, primero, a ver si pertenecen a Vete Venezuela, si sus familiares han podido comunicarse con ellos y con ustedes. Bueno, como ustedes sabrán, de estas personas, solamente Víctor Castillo pertenece a la organización formalmente, tiene un cargo de coordinador en Santa Rosalía, en el Estado portuguesa. En cuanto a las demás personas, la dama, de nombre Ámbar Márquez, pertenece a Primero Justicia, otra agrupación política, y un ciudadano de apellido Castañeda, Oscar Castañeda, es simpatizante de María Corina Machado, y como ustedes lo vieron y lo vio el mundo, se expresó espontáneamente en una de las giras de la candidata, y pareciera que por esta situación, pues, también está siendo perseguido en este momento. Ahora, ¿cómo quedan estas personas detenidas en un Estado lejos de Caracas, Estado portuguesa? Esa situación del principio del juez natural y esta persona, ¿podrían ser trasladados a Caracas? ¿Deberían ser presentados en portuguesa? ¿Cómo es esa situación? Caramba, mire, yo no quiero hacer una expresión acerca de esto distinta a lo que ya está en medios de comunicación, porque no tenemos información de cuál es el motivo de la detención, ni qué pasó con respecto a ellos, ni por qué lo trasladaron a Caracas, si es que es verdad que lo trasladaron a Caracas. Entonces, por supuesto, usted me pregunta del juez natural. El juez natural tiene que ver con el juez que le corresponde conocer de un caso que se llevó a cabo dentro de su jurisdicción territorial y de competencia. Entonces, es un tema que tenemos que esperar para saber de qué se les acusa a estas personas, si es que se les acusa de algo, bajo qué supuestos los han detenido, pero todo aparenta, pues, que es un nuevo capítulo de esta persecución contra de la disidencia. ¿No puede ser un balance de cuándo se han detenido cuando se han detenido a María Corina en el Estado y que se han detenido en el interior? ¿Y si esto se ha convertido en la disidencia? Definitivamente es algo sistemático, porque como ustedes ya lo han visto en casos anteriores, desde el 23 de enero fueron detenidos Freites, Camacaro y López en sus respectivas jurisdicciones, que eran los jefes de comando de campaña de María Corina Machado en Vargas, en el Estado Yaracuy y en Trujillo. Posteriormente se produjo la detención de Emil Brandt en el Estado Barinas. Luego, bueno, Henry ignora y no olvidemos que también hay dirigentes importantísimos de 20 Venezuela en este momento recluidos en la Embajada de Argentina bajo protección en virtud de la persecución que se ha desatado contra no solamente 20 Venezuela, sino lo podemos ver contra lo que significa el ejercicio cívico y democrático de los derechos consagrados en la Constitución como lo es el ejercicio del voto, el ejercicio de los derechos civiles y políticos para salir de la crisis de una forma pacífica, electoral y en paz. Eso es lo que quiere Venezuela. Eso es lo que quieren todos estos políticos, trabajadores incansables por eso, por la defensa de los derechos de los ciudadanos a poder elegir su futuro en paz. Eso no puede ser considerado como criminal, no puede ser considerado como delito el trabajo que realizan en la actualidad las organizaciones políticas, buscando la organización cívica de todos los ciudadanos en Venezuela. ¿Y los objetos que mantienen sin derecho a darse en donde algunos casos se incluyen? Hasta este momento permanecen todos estos casos y los demás que ustedes conocen privados del derecho de accesar a la defensa privada. A ellos se les han presentado bajo circunstancias absolutamente no claras, a destiempo, escondidos, de noche, en sitios donde no deberían haber estado y se les presenta de esta forma para evitar precisamente que nosotros los abogados privados asumamos la defensa como abogados de confianza de estas personas y podamos hacer el trabajo que corresponde, por supuesto, dentro del proceso para desmontar todas esas acusaciones de las cuales son objetos y que, por supuesto, son infundadas. ¿Y las familias han tenido acceso a este caso? Las familias, gracias a Dios, luego de las denuncias que presentamos, por ejemplo, en el caso de los tres primeros detenidos, luego de muchísimo tiempo, ustedes recordarán que ellos estuvieron primero un mes desaparecidos, después de las denuncias que presentamos en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo aparecieron, llevaron a sus familiares a verlos brevemente, al día siguiente era la presentación en el tribunal en Caracas y yo estuvo esperándolos, los trajeron, los vi y cuando los iban a presentar salieron y se los llevaron y me engañaron, me dijeron que al otro día habían diferido y resulta que hicieron la defensa, la presentación en la noche para evitar que tuvieran abogado defensor. A los demás los presentaron, entendemos, fuera del recinto del tribunal también para garantizar que no tuvieran defensa privada. A eso estamos expuestos en este momento.